¡Suscríbete al canal! La granja de slimes y alguna otra cosita más Quiero hacer hoy unos preparativos Porque dentro de poquito había dicho que iba a hacer una granja de calapazas y de sandías Vamos a aplazarlo porque eso tampoco es tan urgente Lo que quiero hacer es un generador de hormigón Porque el hormigón es un bloque súper chulo, hay un montón de tintes y queda súper bien Así que sin más dilación vamos a conseguir los materiales que nos van a hacer falta para hacer el generador de hormigón Va a ser muy simple y va a ser semi-automático O sea, semi-automático me refiero a que yo voy a tener lo que es el... ¿Cómo se llama? El... ¡Ay! ¿Se me ha olvidado ahora? Bueno, con lo que se hace el hormigón, que no me acuerdo cómo se llama Yo voy a tener eso, lo voy a teñir del color que yo quiera, en este caso lo voy a hacer de color blanco Y luego él solo me generará el hormigón Así que nada, vamos a empezar Bueno, para el que no lo sepa, para el que no lo sepa, el hormigón se hace así Por ejemplo Así, con arena Que voy a tener que buscar arena y grava, que para eso lo quería Y por ejemplo, el tinte que nosotros queramos En este caso, va a ser blanco, espero que me ponga la armadura Así que vamos aquí, hacemos cuatro Cuatro Y el tinte Así tenemos, eso, cemento, coño Cemento blanco ¡Ay! Se me olvidó más tintes Más tintes A ver Cuatro, da igual como pongáis esto, ¿eh? Puede ser también así O sea, que da exactamente lo mismo Vale, tengo dos stacks de cemento blanco Bien, yo creo que con dos stacks de momento me va a valer Para lo que quiero hacer Bueno, pues para esto necesitamos Necesitamos Antorchas que ya tengo Vamos a necesitar un repetidor Reston Y unos trece pistones, más o menos Entonces, vamos a ver Vamos a ver un poquito de reston Veintiséis yo creo que nos vale El cubete de agua también Los pistones Vamos a ver Pistones, pistones, pistones Si los de harían De reston también Me voy a llevar esto por si acaso Esto lo voy a apartar aquí ¡Uy! Madre que lag Esto aquí Y hemos dicho pistones Los pistones se hacen con esto Con madera Creo que se hacen los pistones Así A ver ¿Cómo eran los pistones? Coño Que no me acuerdo A ver Ah, y reston Está todo, ¿no? Hay piedra Piedra, piedra, piedra Piedra Un stack de piedra Que ahora tengo piedra y roca Vamos Vale, necesito Uno, dos, tres, cuatro Trece pistones Vale Trece pistones Antorchitas Yo creo que con esto Voy a tener todo Vais a flipar De la forma Tan fácil Que es Hacer esto Vamos a hacerlo de piedra ¿Vale? Vamos a hacerlo de piedra Así que cogeré Aquí Esta piedra Y nos vamos a la zona Yo creo que Es conveniente Que todas las máquinas Si hacemos así Estén en la zona Seguramente se me ha olvidado algo Y tengo que subir No descarto Vale A ver Vamos bajando Igual con suerte Voy a hacer algún slime Por aquí Mira, allí Y aquí no, ¿no? Vale, pues Las zonas de slimes Son Esta Como ya os dije Y la cruzada de allí Esto vamos a cogerlo Porque nos viene súper bien Antes de hacer La La granja de slime Vamos a tener ya un montón Vale Esta por ejemplo Y aquella de allí También es Esta de aquí Y esta de aquí Creo Que también Eso es Esta también Estas dos Y aquella de allí O sea He tenido una suerte De narices Vale Entonces Por ejemplo La fábrica de concreto De, bueno De hormigón La voy a hacer aquí mismo Aquí mismo La voy a hacer mirando Pues yo que sé Hacia aquí más o menos Entonces Vamos a ver ¿Cómo empezamos? Pues bueno Vamos a empezar Poniendo Doce Doce aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a alargarlo un poquito Once Y doce Vale Esto es maría mía Me gusta Me gusta sustituir el suelo He estado ya sustituyendo Algo de suelo Porque no 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 me gusta De paso cojo un montón De De grava también No me gusta que esté distinto Me gusta que esté así El pico como veis Lo tengo destrozadísimo De 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 picar De picar Todo Todo este Todos los chums estos A ver Así Espérate Ahí Así Lo dejamos bien puesto Así Vale A ver Vamos a A poner esto bien también Seis O sea Piedra tengo Para aburrir Voy a coger más piedra Poco a poco cambiaré todo esto Esto lo haré fuera de cámara Lo de cambiar los suelos y los techos Igual subo uno más el techo Pero Ya veremos Fijaos que tengo Es que Tengo para aburrir Vamos Para aburrir Pero bueno Por lo menos en la zona donde vamos a trabajar Sí que Sí que lo quiero Lo quiero cambiar Ahí Ahí Vale Eh Más Pues esto Aquí también Y aquí también Esto debería haberlo hecho antes Pero es que ni me acordamos Ni me he acordado Voy a coger un poquito más de grava Que está lleno de grava La grava me hace mogollón de falta Vamos a rellenar con esto Así Eso es Vale Y me faltaría Esta zona de aquí A ver Dos Así Más o menos para tener ya la zona La zona hecha Esto lo hacemos en un peliquete A ver Aquí Esto también 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 Y también Vale Me parece que va a tener que ir a por más piedra No me va a llegar Me he puesto aquí Me he motivado a poner Esto Digo yo Me llega Seis A ver Uno, dos, tres No me va a llegar ¿Eh? Uno, dos Joder Si tengo el techo aquí Vamos Que no me llega Ni jarto vino A ver Bueno Vamos a hacer una cosa Mira Voy a pegar un pequeño corte Termino eso Y Volvemos Porque si no Me va a tirar aquí La vida Bueno Pues Ya está todo cambiado Mira Otro slime Me cago en La leche Y este No sé si ha spawneado En un lado En el lado En este Ahora Me ha mal todavía Vale Pues creo que ha spawneado en este Joder chaval Madre mía Madre mía Vale A ver Que nos vamos Bien Lo voy a hacer Pues no sé si hacerlo De madera Para que se vea un poquito mejor No sé si hacerlo de madera Vale Entonces Vamos a poner Un Un bloque aquí Y aquí Vamos a poner Un Un pistón Vale Entonces Aquí Hay que cavar un poquito Y Vamos a cambiar El suelo Ahí está Y aquí Hacemos exactamente Lo mismo Espera 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 Porque igual Me tengo que ir un bloque Más para allí Sí Me voy a ir un bloque Más para allí O dos O dos Sí Me voy a ir dos Porque estoy demasiado pegado A la pared Y aquí necesito Necesito hueco A ver Aquí A ver Uno Dos Vale Entonces Aquí necesitamos poner El bloque que hemos dicho antes Esto fuera El bloque que hemos dicho antes Aquí Aquí Y aquí Esto Vale Qué grandes Es que no puedo evitarlo No puedo evitarlo Tengo que matarlo Macho Es que necesito las bolitas Eh Una araña ¿Qué cojones? Vamos a poner aquí Una Maldita araña Ven aquí Toma 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 Aquí no me pueden dar ¿No? Oh Qué lag Madre mía Qué lag Vale Mierda Tiro la espada Se me ha pasado el otro día Fui a explorar Tiré la espada Y tuve que volver a buscarla Y casi no la encuentro Casi me da algo Vale Entonces A ver Que no nos distraigan más los slimes Vamos a coger todo esto Como ven un gorrón que soy Eh Aquí Vamos a poner Eh Aquí Exacto Vamos a hacer un agujerete así Vamos a hacer aquí Otro Agujerete aquí Así Vale Y si yo ahora mismo Tiro un cubo de agua Pegado aquí Debería Decaer Para abajo Exacto Vale Entonces Vamos a empezar Con la redstone Es una cosa Muy Muy sencilla Mierda No he hecho el comparado El Joder Mierda Un creeper Me cago ¿Qué cojones? ¿Dónde spawnean estos? Espérate Una leche Lo estoy jugando mucho No son de spawnean estos Mierda El comparador Joder Es un generador muy simple Como os he dicho Es muy sencillito Muy sencillito No tiene absolutamente nada Pero la verdad es que es bastante Bastante guay Eso sí Os he dicho que tenéis que tener El cemento Hecho No lo hace de forma automática Lo que hace de forma automática Es convertir el hormigón Vale Entonces En el Vamos a poner Aquí arriba Vamos a poner Madera Maderita Maderita Aquí vamos a hacer un agujero Bien Y aquí Vamos a poner Esto de aquí Y ahora con resto Que yo creo que me va a valer Sí Me va a valer Seguro Aquí Vamos a hacernos subidita Vamos a hacer todo esto con resto Así Así Aquí un polvito Y ahora Lo que no sé Es que si son Antorchas Pero bueno Hacernos dos antorchas O si son de estas No me acuerdo No me acuerdo No estoy seguro Ahí Pues yo que sé Yo creo que ya está Si yo ahora cojo El cemento Y le doy aquí Por ejemplo Me voy a subir A un sitio Para darle Por ejemplo Este No Bueno Aquí me lo ha convertido Porque está lo del agua Vale Serán torchas de resto Tío Es que ¿Cómo van a ser Antorchas de las otras? Me imagino que serán de resto Joder Sí Cómo tiene que ser de resto Hombre También soy más tonto Que 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 A ver Entonces si hago así Toma ya ¿Veis? Yo me pongo aquí El botón derecho Oh No, 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 no Qué cagada Aquí no era Que se me está desmadrando El tema Fails no Por favor Fails no Vale A ver Ahí Vale A ver Cemento Cemento Pero por qué tanto La Joder Ya se lo que ha pasado Coño Vale Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Se me ha quitado La antorcha de aquí Aquí vamos a poner Las antorchitas Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver A ver si ahora sí Eso sí Ya os he dicho Hay que darle Le tenemos que dar nosotros Si no No vale ¿Veis? Como empujando Cuando llegue Al final Hace más Quiero decir Lo empuja hacia adelante ¿Veis? Por más rápida Que conseguir Hormigón Con el cemento Es una tontería De máquina Fijaos Hormigón blanco Cemento Toma ya Y aquí lo vendría yo Y Lo picaría con esto Estos bloques Los quiero para decorar Más que nada Porque lo siguiente Que nos vamos a hacer Yo creo Es empezar a coger Aldeanillos de por ahí Nos traeremos a los aldeanos Y empezaremos a hacer cositas Con los aldeanos Porque si no Mira los slimes ahí No descarto que estaba Aquí en un futuro La mueva Vale Aquí Y aquí Vale Pues vamos a convertir Estos hormigón blanco Cemento Hormigón blanco Pues eso Me coloco Aquí Aquí habría una forma De colocarse Yo creo que era Por aquí Pero que aquí no se ve nada Si no Si me coloco aquí No se ve nada Si me coloco aquí Enfrente Sin obstaculizar esto Uy Coño Eso no es Eso no es Eso no es Cemento blanco Venga Aquí le he dado Botón derecho Todo el rato Más o menos Hay que estar atentos Pero ¿Ves? A eso Hay que estar atentos A eso A eso Que a veces pasa Eso me pasa Por quererlo hacer A toda pastilla A toda pastilla Las cosas Salen mal Hay que hacerlo Con tranquilidad Ahí Cemento Venga Vamos Es bastante sencillo Es bastante sencillo Esto se puede utilizar También Para rellenar Lo que es El monumento Cuando se vacíe Pues esto Se puede hacer Para rellenar Se monta una máquina De estas allí Y Y muy fácil Para el que no quiera Puntar la máquina Grande La vaciadora De océanos Mira Hay otro Que ha spawneado Luego hay que picarlo Pero joder macho No tenemos que andar Con agua Esto es bastante guay Vale Pues ya tenemos Nuestros Dos stacks Hormigón blanco Uy Aquí Nuestros dos stacks De hormigón Y lo dicho Yo me voy a quedar Por aquí Me voy a quedar Por aquí Matando Iluminando Esto Mira joder Se me están spawneando Por todos los sitios Tío Los malditos slimes Y ese ¿Por dónde ha pasado? Debe haber alguna zona oscura Por aquí Vamos a poner por aquí Pues mira Zonas oscuras Tenemos esta Y tenemos esta Y tenemos esto también Y también tenemos Esto de aquí Madre mía Cuántos slimes La leche La leche Vale Yo lo que haré ahora Es terminar un poquito Lo que es la zona Esta de aquí La zona del techo La zona de los suelos Y quiero dejar esto Más o menos Bonito Para la siguiente vez Que venga Quiero Las construcciones Me gustan mucho Cómo quedan Del color este Con Esto de aquí arriba Os voy a decir Os voy a decir A ver Aquí también Una entorchita No le vendría mal Con esto de aquí Esto lo he puesto Para los tintes Para conseguir tintes Ahí fuera Vale Entonces El color El lápiz Lázuli Junto con el polvo De huesos Nos da Nos da El tinte azul claro Que me gusta mucho Para mezclarlo Con el cristal A ver si el cristal tengo Una mierda El cristal tengo Bueno, va a tener que ir al desierto Y forrarme a A esto Ah Ostras Otra cosa que quería hacer En el capítulo A ver Fuera A ver Aquí Y aquí Vale Espera un segundo Un segundito Que convierto esto Vale Que se queme Que se queme Esto también Que se queme Vale Esto por aquí Esto por aquí Y espérate Que voy a quemar Un poquito más Voy a quemar 47 Voy a quemar un stack Luego iré al desierto Y me forraré Ahí está 16 Vale Tiene bastante 35 Esta vez pasado 35 12 Vale Aquí no Tenemos otros 9 17 Vale Vale Otra cosa que quería hacer Es Un cofre de Ender Un cofre de Ender Porque tengo aquí Obsidiana ¿Qué más era? Cuatro de estas Y voy a hacer dos Y no me acuerdo Cómo se hace No me acuerdo Cómo se hace ¿Qué hace falta? Hacía falta diamantes Es que no me acuerdo Si hacía falta diamantes Esmeraldas Es que no me acuerdo No me acuerdo Que hacía falta No sé Pero tengo un lag Increíble A ver Vamos a mirar un poquito Aquí en la En la chuletilla Del Que se llama Google Porque no me acuerdo A ver A ver Cómo se hacía El cofre de Ender Vale Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Espera Espera ¿Qué se hace? Con Dos de estos Te voy a matar También A ver Dos de estos Con dos de estas Vale Así Y ahora Ahí está Dos Uno Dos Acordaos que esto Lo tenéis que quitar Con toque de seda Porque si no lo quitáis Con toque de seda Malo Malo Vale Pues dónde lo ponemos Este ¿Dónde lo vamos a poner? Lo ponemos aquí De eso Y este Me lo llevo Pero otra cosa que voy a hacer Es reparar el pico Para reparar el pico Hay una cosa Tan simple Como esta A ver Y ya terminamos Con nuestro capítulo Si no se va a alargar Un montonazo Un montonazo Este me lo coloco En la segunda mano Vamos 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 Vale Y Están los Vamos A ver Tengo que ir arriba Y Chao Bueno Pues me lo coloco En segunda mano Y esto Así más o menos Pero con los de arriba Es como suelo Muchas veces Arreglar Así Y con este lo quito Vale Y con la experiencia Se va rellenando ese Y luego se rellenaría el otro Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Chavales Espero os haya gustado La super máquina De De concreto De concreto Bueno, coño De concreto Lo digo en inglés De hormigón Vamos a ir por aquí Marcha atrás Es una máquina muy simple Pero bueno A mí me ayuda Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Un segundo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.